Puerto Venecia está de cumpleaños. Este sábado se cumplen dos años desde que el Shopping Resort abriera su galería comercial, una jornada que ha estado marcada por un gran ambiente festivo lleno de actividades. Hasta la plaza multiusos han llegado las Band Sisters, un original mercadillo vintage compuesto por una decena de auténticas furgonetas de los años 60 y de estética retro, que en esta ocasión han traído una feria gastronómica con diferentes variedades culinarias de calidad gourmet. Pues aquí la gente hay una selección, cada uno tiene su personalidad con un tipo de comida street food, que es un poco esa comida callejera pero gourmet de calidad, con una selección de vinos y de cervezas, siempre unos maridajes muy interesantes y la verdad es que tenemos de todo, hay una variación de casi como comidas del mundo, porque tenemos chefs de Europa e incluso de América. El mercadillo regresará a Puerto Venecia del 8 al 13 de octubre. Además, los más pequeños han podido disfrutar en la plaza de las máscaras del Tragachicos, un gigantesco tobogán que ha estado presente en los pilares desde el siglo XIX. El shopping resort ha organizado también talleres de origami y la exposición Joyas de Papel, en la que los visitantes pueden ver diferentes obras hechas de papel, entre ellas una colección de vestidos. El plato estrella de la jornada ha sido una gran tarta de cumpleaños que se ha servido a todos los visitantes que se han acercado hasta Puerto Venecia.